Bueno, Yairi, en otro tema, estamos a escasas dos semanas de las elecciones y estamos también en un momento clave para las instituciones del país. Sí, es que hay un problema de confianza en las instituciones, es decir, la gente ya no cree en los partidos políticos, en el sistema judicial, en el sistema de salud. Es un complejo problema generalizado. ¿A qué se puede deber el incumplimiento de promesas a los ciudadanos? ¿Ha afectado la credibilidad de los colombianos en sus instituciones? Y para recuperar la confianza del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, propuso mecanismos para que los colombianos estén informados de la gestión de los congresistas. Pidió control ciudadano a la actividad legislativa. Jorge Pulido. Marcela, Yairi, el presidente del Congreso ha manifestado que es necesario que los ciudadanos conozcan de alguna manera el patrimonio de los funcionarios públicos hasta la gestión que realizan desde sus despachos. En resumen, todos deben comprometerse a rendirle cuenta a los colombianos de cada paso que hacen y que dan en la vida pública. Con transparencia, actuando de manera seria, alejado de cualquier tentación de corrupción, pero además demostrándoselo a la comunidad. Como dice el adagio popular, la mujer del César no solamente debe ser, sino parecerlo. De manera que hay que entregar cuentas, hay que mostrar ejecuciones, pero hay que mostrar también, como lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en el Senado de la República, que sea una caja de paredes de cristal, que la gente sepa dónde está su senador, en qué comisión está actuando, si está en la plenaria, cómo está votando, si está ausente, si está presente, incluso qué debate se está haciendo. De manera que esto es un tema de la transparencia que tiene que ser de cara a la comunidad. Hablamos también con senadores de distintos partidos políticos, quienes coinciden en dos cosas. La primera, que la confianza en las instituciones se recupera cuando los gobernantes son honestos y sensatos. Y la segunda, que está en manos de los colombianos que elijan de manera eficiente a los gobernantes para que combatan la corrupción. Para los senadores de la República, solo se recupera la confianza en la democracia y en las instituciones cuando existan garantías de cero corrupción. Pero sobre todo, cuando el menos favorecido recibe todas las garantías para llevar una vida digna y con el pleno del cumplimiento de sus derechos fundamentales. Que haya una total transformación del sistema político, cambio profundo en las instituciones, que se creen controles efectivos para que los políticos se dediquen a servirle a la gente y no a utilizar sus cargos y el poder que tienen en beneficio propio. El día que los abstencionistas dejen de quejarse y voten, derrotan a toda la corrupción por un problema de matemática elemental, porque ellos son mayoría. De manera que hay que entender el voto libre y lo segundo, hay que vigilar, no basta con elegir bien, hay que vigilar, la democracia es un sistema complejo. Pero no solo la responsabilidad es de los políticos y directivos, la ciudadanía tiene un papel muy importante y es no prestarse para hechos de corrupción y garantizar con su voto honesto que el que llegue a ser gobernante sea la persona indicada. Hay que buscar que las mejores personas lleguen a lo público, darle verdaderas oportunidades al mérito en toda la actividad política, en toda la actividad judicial, en la actividad congresional. El mérito debe ser un factor fundamental que hoy infortunadamente no está siendo tenido en cuenta. Los legisladores concluyeron que el éxito para recobrar la confianza está además en que cada rama del poder público conserve su independencia y cumpla a cabalidad ajustada a la ley y sus funciones. La oportunidad para recuperar la confianza, insisten los congresistas, está en el voto, en los votos responsable y libre que permita la transformación del país en sectores como la educación, la justicia y la salud. Esta es la información, Marcela, Yair, regreso con ustedes. Jorge, mil gracias por su informe y recuerde, el 11 de marzo son las elecciones.